¡Anota! ¡Otro mambo de la banda! ¡Lisandro Esteves! ¡Y José Vargas! ¡Para mi amigo Junior! ¡Bando G! ¡Bando G! ¡Échalo Eli! ¡Llego Adi Hernández! ¡Chacón! ¡Échalo Alberto! ¡Y el Gaby! ¡En Matadorita estábamos prendidos! ¡En Matadorita estábamos prendidos! ¡Y mi amigo Junior se quedó dormido! ¡Y mi amigo Junior se quedó dormido! ¡Me te quedó dormido! ¡Y mi amigo Junior! ¡Vámonos! ¡Y Raúl el Poderoso! ¡Oye! ¡Echalo César y Aredi! ¡Ey Mata Bonita! ¡Yo me enamoré! ¡Ey Mata Bonita! ¡Yo me enamoré! ¡Y lo demasiado! ¡Hasta yo lo ve! ¡Y lo demasiado! ¡Hasta yo lo ve! ¡Y hasta yo lo ve! ¡Y lo demasiado! ¡Vamos! ¡Encuentra la vaina! ¡Ajá! Con un paré Con un paré Con un paré Con un paré ¡Gracias, profesor! Dice Juliáncita, que en otras mujeres, que dice Juliáncita, que en otras mujeres, pero Tomasina, es la que más quiere, pero Tomasina, es la que más quiere, y es la que más quiere, pero Tomasina. ¡Como no! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Como! ¡Ay, hombre! ¡Listando ustedes! ¡Bajalo ahí! ¡José Vargas! ¡Oye eso! ¡Ay, bandone! ¡No vamos a matar! ¡Roberto Conga! ¡Me para! ¡Eso! ¡Gracias, gracias, gracias!